de la ciudad de Margarita Panistas demuestran su apoyo a Margarita Zavala en un nuevo spot. Felipe Calderón, expresidente de México, y su esposo, y además esposo de Margarita Zavala, además de Fernando Canales, exgobernador de Nuevo León, José Guadalupe Ozuna, exgobernador de Baja California, y Alberto Cárdenas, exgobernador de Jalisco, afirman que son panistas, pero que apoyan a la independiente Margarita Zavala. Ella dice que recibe con gusto el apoyo. Hoy no tiene actividades programadas, pues se prepara para el debate de este domingo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.